Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo En esta ocasión Otra noticia más relacionada con El mundo del automóvil y bueno Ahora les voy a hablar del nuevo Lexus Electrofit Sport Cuyo modelo quiere reconciliarse A cualquiera Con los coches eléctricos Con una genial idea Una caja de cambios manual Y bueno, como sabemos Así es, se ha leído bien aquí Porque el futuro modelo supercar De la marca Lexus Sucesor espiritual Del legendario LFA Pero un modelo Totalmente eléctrico Poseerá una caja de cambios manual Y otras ideas para garantizar Una conducción emocionante Y los responsables de este proyecto Contaron aquí Como lo lograrán Y bueno, sin más que decir Vamos a hablar un poco de aquello Bueno, tal y como se contó Recientemente Toyota celebró Su gran evento anual El Kenshiki Forum En el que se mostraron En persona Algunas de las Algunas de sus novedades Más destacadas Como su próximo Como su futuro Próximo Con Coche Concept Como el No, el CHR Prolog O el VZ Compact SUV Concept Y bueno Sin embargo No todos fueron modelos De la marca Toyota En este evento El Lexus O sea Su filial Premium También estuvo Bastante presente Y además Con uno de sus Automóviles Más espectaculares Para su futuro Próximo El Lexus Modelo Electrify De Sport Y bueno Presentado hace Hace un año atrás Bajo el nombre Todavía de Lexus VEV Sport Concept Este coche Que adelanta Lo que será el futuro De un gran coche deportivo Totalmente eléctrico El Lexus Se presentó Ante todo el mundo En Bruselas Con un espectacular diseño Más bajo Y musculoso De lo que aprecia Siempremente Viendo las Imágenes De esta Nota noticiosa Que deja claro Que pretende continuar Con el legado Del mítico Modelo LFA Aunque ahora Con una mecánica Completamente diferente Y bueno Esto Esto para muchos Puristas Es un paso atrás Porque Por norma general Los coches Totalmente eléctricos Incluso En coches deportivos Como este No terminan Siendo bastante Exitantes Y divertidos Y divertidos De manejar Como sus homólogos De combustión interna Y bueno Sin embargo Aunque Aunque Igualar El inolvidable Sonido tipo B10 Made in Yamaha Del F Del modelo LFA Se antoja Tarea imposible Con un coche Totalmente eléctrico Los de la marca Japonesa Quieren demostrar Que este tipo De coche Puede seguir siendo Bastante divertido Como los coches Deportivos de siempre Y para ello La gente De la marca Lexus Tiene previsto Aplicar Una idea Bastante genial Como poco habitual En este modelo Una caja De cambio manual Si Y exactamente En un coche Totalmente eléctrico Según Explicó Takashi Watanabe Quien es el ingeniero Jefe Del modelo Electrific De Lexus El desarrollo De esta solución Que va a consistir En una especie De caja De transmisión Manual Simulada Se encuentra En una fase En una fase Intermedia De su desarrollo Y bueno Más allá de Poseer Una extra Sensación Y diversión A los mandos Apecto En el que Lexus Dejó claro Que quiere Se referencia Incluso En esta nueva Era de Movilidad Eléctrica Tiene más Sentido Y utilidad De lo que Parece Y bueno Según Explicaron A través Del uso De un software Pretenden Gestionar Y repartir La forma Más efectiva Posible El enorme Par que Tienen los coches Totalmente eléctrico Superior Al de un Automóvil De combustión Y bueno Esto tampoco Es nuevo Porque los modelos Como el Porsche Taycan Pese a ser Totalmente eléctrico Posee Una caja De Una caja De cambios Con dos Velocidades Pero ahora Aquella idea Se amplía Ofrecer una Sensación Más próxima A las de A las de Un coche deportivo Normal Incluyendo Aparte de eso Una palanca De transmisión Para realizar Para hacer Manualmente Aquella gestión Y bueno Así Ese reparto Escalonado De su Inmerso Inmediato Par motor Dará Dará Como resultado Sobre su Papel Una 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 Sensación De conducción Igual O más Excitante Que la De un Coche deportivo Tradicional Y bueno Desde fuera Este vehículo Es igual De silencioso Que cualquier Otro modelo Eléctrico Con batería Sin embargo El conductor Puede disfrutar De todas Las sensaciones De un vehículo Con transmisión Manual Es un sistema Con base En un software De manera Que se puede Programar Para reproducir La experiencia Al volante De distintos Tipos de vehículos Siendo el conductor Quien elige Las características Que prefiere Eso es lo que Explicaba El mimísimo Guanatave Y bueno Lexus Al igual que la marca Toyota Llevan Bastante tiempo Insistiendo En que ellos Quieren Ser una marca Capaz De ofrecer Automóviles Como estos Con los Con los que Disfrutar Conduciendo Y bueno De hecho Esta tecnología Cambia manual Y personalización Por software No van a ser Las únicas Que se aplicarán En este futuro Coche deportivo Y bueno También Poseerán Los sistemas De tracción integral Direct4 A través De diversos Motores eléctricos Y el sistema De dirección One Motion Grip Sin conexión Mecánica Que adapta El radio Giro De manera Dinámica Según La situación Y bueno Y que ya Se aplicó En los últimos Coches De la casa Automotriz Japonesa Como los nuevos Modelos De Lexus Los RX Y RZ Y bueno Por el momento La compañía Automotriz Multinacional Japonesa No se Pronunció Más Acerca De las Especificaciones De este Coche Más Allá De hablar Que tendrá Como aceleración De 0 a 100 km Por hora Menos de 2 segundos Ni Ni Cuanto Ni cuando Se puede ver Una producción Una versión De producción De este modelo Y bueno Un prototipo Que durante El encuentro En persona De acá De Carandriver España Todavía no contaba Ni con Ni con Ni con Sección Interior A la vista Y bueno No obstante La gente De la marca Lexus Reiteró Que Su intención Es transformarlo En un coche Que tarde o temprano Termine en las ciudades Y se espera Que con un diseño No bastante diferente Al de este Coche Concept Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao Que con un diseño Que con un diseño